¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Les traigo el tutorial de la canción de Castillos de Amanda Miguel. Antes de comenzar este tutorial voy a dejar un grupo de WhatsApp que creé para convivir y también estaré dejando un grupo de Telegram para los que están en WhatsApp. Si se quieren pasar a Telegram pueden hacerlo porque ya el grupo de WhatsApp ya está lleno, me parece. Sí, ya está lleno. Entonces, para que vayan entrando a Telegram por si no pueden entrar a WhatsApp. Vamos a ir directamente con la introducción que va a ser esta melodía que vamos a estar usando en el verso hasta llegar al precoro. Y en el precoro la vamos a usar poquito también. Entonces la melodía es la siguiente. Ok, vamos a estar haciendo esa melodía una y otra vez. Ok, es muy repetitiva. Vamos a iniciar en Si, después Mi, después Do sostenido, La, Si, Mi, La y La. Terminamos ahí en Re. Terminamos ahí en Re. Y en la mano izquierda vamos a tocar La y vamos a tocar estas tres notas. Ok, vamos a tocar Do sostenido, Si y Mi. Ok, entonces con ambas manos vamos a partir de esta manera. Ok, partimos con estas dos notas y en la mano derecha comenzamos la melodía. Ok. Ojo aquí que en la segunda vuelta vamos a meter estas tres notas siempre tratando de que cuando lleguemos a la mano izquierda en Mi, en la mano derecha ya estemos tocando Re. Ok, van a chocar estas dos notas. Aquí lo que les aconsejo es que si lo van a hacer con piano, pues no lo hagan muy grave porque se va a ir este choque de estas dos notas. Este efecto como que amortigua el golpe de estas dos notas y no se alcanza a percibir la resonancia. Si lo hacen en piano sí se escucha algo feíto, la verdad, porque como que no amortigua el sonido del piano, se escucha muy diferente. Ok, entonces busquen algún sonido parecido a este en su teclado. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Partimos. Y iniciamos la melodía. Primera vuelta, segunda vuelta. Ahí está, ahí entramos. Ok, tercera vuelta. Última vuelta. Y terminamos. Terminamos aquí en la, ok. Entonces ahí va una vez más. Y después nos pasamos al verso. Y pasamos al verso. Entramos al verso con la misma melodía de la introducción. Ok, entonces junto a la voz sería. Hubo una vez un país de miel. Con tejados color vermillón. Ok, entonces seguimos con la misma melodía. Solamente vamos a meter este adorno. Cuando digamos vermillón, ok. Entonces, hasta el precoro hacemos esa melodía. Entonces quedaría así. Hubo una vez un país de miel. Con tejados color vermillón. Ok, metimos el adorno. Volvemos. Donde yo era reina y él era el rey. En un reino de cuentos de amor. Ahora, llegamos al precoro. Mi mágico castillo en el aire. Ok. Aquí vamos a utilizar. En este precoro vamos a utilizar los mismos acordes al siguiente precoro. Porque son dos. Este sería como un precoro. Y después volvemos al verso, ok. Entonces sería mi mágico. Vamos a tocar sol mayor. Enseguida vamos a tocar fa sostenido menor. Y en teoría regresamos a la mayor. Pero nosotros no vamos a regresar al acorde tal cual. Vamos a regresar a la melodía que estamos haciendo. Mi mágico castillo en el aire. Melodía. Repetimos. Brillaba transparente bajo el sol. Melodía. Verso. Hubo luego aquella tormenta cruel. Y el castillo del aire cayó. Y a la luz de un rayo se abrió a mis pies. El abismo de su corazón. Precoro. Ok. Entonces pude verlo tal cual era. Ok. Última parte. Y lo que descubrí me destrozó. Ok. Y entramos al. Y ahí entramos al coro, ok. Entonces usamos fa sostenido menor. u, 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 u. Después la. Ok. Volvemos a fa sostenido menor. Y la. Ok. Y entramos al coro. Llegamos a estos remates. u, 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 u. y entramos al coro entonces los remates los vamos a hacer con fa sostenido menor de esta manera la mayor y ahí llegando a la mayor vamos a entrar con estas notas mi fa sostenido mi y entramos con mi mayor entonces y ahí entramos mi rey era un monstruo ok, aquí vamos a llevar primero mi mayor enseguida vamos a rematar de esta manera en la mano derecha vamos a tocar sol sostenido y si y en la mano izquierda vamos a tocar sol sostenido pasamos a la mayor llegando a la mayor vamos a tocar mi mayor y la mayor como si fuera un remate ok, eso es llegando a la mayor ahí rematamos ok de enseguida vamos a tocar mi mayor lo pueden tocar aquí o lo pueden tocar aquí como ustedes gusten enseguida re mayor y la mayor y se vuelve a repetir el mismo círculo entrando nuevamente con mi fa sostenido mi y volvemos a hacer lo mismo ok entonces quedaría mi rey era un monstruo de piedra ahí decimos el remate tará con el corazón mi mayor oh de piedra la mayor ahí volvemos a entrar pagó por mi amor con piedras rompió mi ilusión mi mayor re mayor con piedras aquí deberíamos de caer en la en la mayor pero vamos a caer directamente con el con la melodía que estábamos haciendo en el en el verso ok entonces pagó con mi amor con piedras ahí entramos con la melodía y entra el verso yo fui una vez ese ingenuo infiel que este cuento creyó realidad y pagué tan caro mi estupidez que no quiero no quiero atreverme a soñar precoro no quiero más castillos en el aire de nuevo y y ni en reyes que lastimen sin piedad y ahí entramos otra vez con los remates nada más que aquí vamos a añadir un poquito más de tiempos ok repetimos ahí ahí entramos mi reyera un monstruo de piedra aquí vamos a añadir otro remate ok que hace la guitarra eléctrica vamos a iniciar igual remate y enseguida otro remate partiendo de mi y enseguida vamos a rematar ok con estas dos con estas con estas cuatro notas primero estas dos así y después así ok entonces quedaría mi reyera un monstruo de piedra remate con el corazón de piedra su amor siempre fue mentira castillos que hoy son ruinas terminamos directamente con la mayor aquí ok y iniciamos con los remates fa sostenido menor viene una guitarra eléctrica de instrumentación vamos a estar jugando con fa sostenido menor la mayor ok fa sostenido menor hasta que lleguemos aquí a fa sostenido menor metemos la melodía y ahí terminamos ok nada más hacemos tres veces en la melodía a la tercera alentamos el final y terminamos en la mayor y bueno espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos hasta el próximo video